Estamos en esta onda de las tarjetas de crédito garantizadas y ahora que se están poniendo más de moda y son el modelo de tarjeta que están ofertando los neobancos y las fintechs, ya lo viste en la miniatura del video, vamos a comparar la tarjeta garantizada de NU contra la tarjeta garantizada de WALA. Ya sé que me van a decir, oye pero por qué la garantizada y todo esto, bueno ya lo he hablado en otro video que estas sofipos y neobancos o fintech, también de hecho los bancos tradicionales han estado cambiando su modelo para ofertar este tipo de productos a un modelo de tarjeta de crédito garantizada, ya también te expliqué por qué está pasando eso, se están haciendo más populares estos productos, así que por eso decidí hacer este video. Antes de comenzar te doy la bienvenida, mi nombre es Abraham y aquí me gusta ya sabes hacer reviews, análisis, comparativos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, si es la primera vez que estás viendo un video de aquí de mi canal te invito a que te suscribas y al final si te gusta el video dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Bueno vámonos con este comparativo de estas dos tarjetas al final, hasta el final te voy a decir por qué sí o sí una tarjeta de crédito garantizada es muy buena si es que estás iniciando o reparando tu historial crediticio. Lo primero es la solicitud, en ambas tarjetas en WALA y con NU la solicitud es descargando la aplicación que está disponible para tu teléfono celular, lo primero que obtienes es la cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria que no te cobra comisión, pero bueno ya hemos hablado en otros videos sobre sus beneficios. Una vez teniendo tú ya el registro, la aplicación, la cuenta bancaria ya perteneces al ecosistema tanto de WALA o de NU, bueno lo que sigue ahora es que te oferten la tarjeta de crédito. Pero recuerda que una oferta de tarjeta de crédito y no nada más con este tipo de aplicaciones es así de inmediato, o sea tienes que esperarte un poquito, por lo menos unos dos, tres días o probablemente un poco más ir transaccionando con tu tarjeta de débito o con tu cuenta bancaria para que te llegue la oferta de la tarjeta de crédito. Una vez que te llegue vas a poder ver ahí en tu aplicación en las dos ya sea NU o WALA que ya puedes acceder a la tarjeta de crédito. Si te dan la tradicional, qué padre, felicidades, puedes detener el video y ya. Pero si no, si te ofrecen la garantizada que es lo que están haciendo últimamente estas dos compañías, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Para el caso de WALA es un paso muy muy fácil, muy sencillo. La tarjeta la puedes solicitar en el apartado de tarjeta de crédito. Después te va a decir que puedes contratar la tarjeta y puedes ponerle un límite de crédito, una garantía desde los 300 pesos y hasta los 50 mil pesos. Ya una vez que contrates la tarjeta de crédito con WALA y sigas todos los pasos que son muy fáciles de seguir, ya vas a tener derecho a una tarjeta de crédito virtual. Eso está padre, inmediatamente puedes utilizar tu tarjeta, ya nada más esperar a que te llegue la tarjeta física a tu domicilio. Para el caso de NU, sí es un poquito más complejo. También puedes elegir un límite de entre 300, pero ahí es hasta 20 mil pesos. Y la parte en la que mucha gente se confunde es que tienes que ir completando unas misiones, haciendo algunas compras en ciertos comercios, ciertos giros y bueno, te incentivan a que utilices la tarjeta de crédito. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que obviamente NU vaya viendo que vas utilizando la tarjeta de forma correcta, que no estás quedando a deber y que realmente es lo que quiere NU, que vayas haciendo uso a uso de su tarjeta de crédito garantizada. ¿Qué beneficios vas a obtener con estas misiones? Bueno, te van a ir ellos, según dicen en su página de internet, aumentando la línea de crédito para que vayas obteniendo más crédito con esa misma garantía que estás dejando ahí. O sea, no importa si dejaste, no sé, por ejemplo, 500 pesos y si completas las misiones te van aumentando a 600, 700, a 1000, así, sin tener que meterle más garantía. Esto es aparte de la garantía dinámica que maneja NU, que también es algo muy padre. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tú al inicio ya nada más le metiste 500 pesos de garantía, puede ser que después digas, ¿sabes qué? Quiero una línea de crédito más alta, le voy a meter otros 500 para que ahora tenga 1000. No sé, ya después dices, al siguiente mes le quiero meter ahora 9000 pesos para que tenga 10,000 y ahí está tu línea de crédito de 10,000. Pero después dices, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero tener esos 10,000 ahí guardados, bloqueados como garantía de mi línea de crédito. Quiero reducirla a 5000. Bueno, le puedes decir a NU, ¿sabes qué? O bueno, ahí en la aplicación le dices, quiero mi 5000 de regreso, ya nada más me quedo con 5000 de línea de crédito. Obviamente esto de retirarle la garantía lo puedes hacer siempre y cuando no tengas el saldo ocupado en la tarjeta de crédito. O sea, no vaya a ser que tengas una compra de 10,000 pesos en tu garantía de 10,000 pesos si quieras retirar 5000. No, tienes que tener 5000 libres para poder retirarle a esa garantía. Así que ya viste que es un poquito más complejo con NU, pero no es difícil, es simplemente cuestión de leer lo que viene ahí en la aplicación. Ahora, esto de retirarle garantía a NU no es lo mismo que ir a retirar dinero en efectivo a un cajero automático. Recuerda que las tarjetas de crédito garantizadas funcionan como cualquier otra tarjeta de crédito que no es garantizada. Si tú vas al cajero, metes la tarjeta y sacas dinero, obviamente te van a cobrar comisión y te van a cobrar intereses por ese dinero que saques. Y aquí viene la parte en la que muchas personas dicen que las tarjetas de crédito garantizadas no sirven, hablando de los intereses. Y es que precisamente dicen eso. ¿Qué caso tiene tener una tarjeta de crédito a la que yo le meto mi propio dinero y después voy a pagar intereses por mi propio dinero? Y no, así no funcionan las tarjetas de crédito. Pero recuerda que una tarjeta de crédito es para transaccionar nada más. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas y compras un helado de 50 pesos, pagas los 50 pesos. Tú vas al cine y gastas 500 pesos, pagas los 500 pesos a la tarjeta. Las tarjetas de crédito no son para financiarse. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quitemos de la mente el que compremos todo, todo, todo lo que podamos con una tarjeta de crédito. Y ya después, cuando llega la fecha de corte y vemos el estado de cuenta, dice pago mínimo y solo demos el pago mínimo o un poquito más. Y no demos el pago para no generar intereses, porque precisamente su nombre lo dice. Ese es el pago para no generar intereses. Entonces esta gente que dice eso tiene toda la razón. No tiene caso que contrates una tarjeta de crédito garantizada y te financies con ella pagándole o regalándole los intereses a NU o a WALA. Pues le estás regalando tu dinero, claro está. Así que recuerda utilizar las tarjetas de crédito, sobre todo las garantizadas, como un totalero o una totalera. También muchas personas tienen esa idea errónea de que si pueden dejar de pagar la tarjeta de crédito, además de ahí de su dinero se va a cobrar el banco. No, porque recuerda que una tarjeta de crédito garantizada funciona igual que una tarjeta de crédito tradicional. Eso quiere decir que si la dejas de pagar, te van a reportar con mal comportamiento a tu historial crediticio. Y sí, sí se pueden cobrar de tu dinero. Pero eso ya es en un caso muy extremo de que tengas una traza de 90 días o un poquito más, donde obviamente en tu contrato que vas a firmar, viene que si dejas de pagar la tarjeta de crédito, bueno, pues el banco, en este caso la Sofiponu o el Neobanco, WALA, tienen derecho a cobrarse. A lo mejor podríamos llamarle a lo chino, pero no, no es a lo chino porque hay un contrato, pero tienen derecho de cobrarse de ahí de tu garantía. No es lo ideal. Recuerda que una tarjeta de crédito garantizada sirve para poder crear o regenerar un historial crediticio. Ahora, la parte en la que estas compañías llaman la graduación, ¿qué quiere decir eso? Que cuando pases de una tarjeta de crédito garantizada a una tradicional, puede ocurrir en cierto tiempo. No hay un tiempo establecido, por ejemplo, no dice que seis meses, pero la verdad es que el algoritmo de cada una de estas compañías varía mucho. Puede ser que en un mes te digan, ¿sabes qué? Ya te regresamos tu garantía, te quedas con la línea de crédito. O posiblemente pasen siete meses, un año y a lo mejor la usaste no muy de forma correcta y no te puedan regresar tu garantía. Pero yo siempre te digo que utilices la tarjeta de crédito para todo, para pagar prácticamente todo. Así le estarías demostrando tanto a NU como a WALA. Estás utilizando su tarjeta para transaccionar y sé totalero para que también reflejes capacidad de pago. De igual forma, puedes acceder a los meses sin intereses. Nada más que recuerda que debes de tener el monto total del valor del producto que vas a comprar a meses sin intereses en línea de crédito. Y ya una vez demostrando que la has utilizado de forma correcta, que no te has atrasado en tus pagos, que tampoco la utilizas mucho para financiarte, pues te pueden graduar a una tarjeta de crédito tradicional. Ahora, también esto viene relacionado con el aumento en la línea de crédito. Porque muchas personas se quejan y dicen, es que yo ya tengo mucho tiempo con mi garantía muy pequeñita y no me aumentan la línea de crédito. Ya te di los tips para que puedas obtener un aumento. Úsala de forma constante para pagar todo. Págala en tiempo y forma y vas a ver que te va a llegar tu aumento de forma más rápida. Otra cosa que muchas personas se preguntan es que si la garantía les genera rendimiento. En el caso de NU, no. Si tú tienes ahí bloqueados tus 10 mil, 20 mil pesos, no te van a estar generando rendimiento. Cuando tú le digas a NU, oye, ya no quiero la tarjeta, regrésame mi garantía. O cuando NU te diga, ya te gradué, te voy a dar tu garantía y te vas a quedar con la tarjeta de crédito o con la línea que hayas contratado. Esa garantía te la van a regresar así, neta, intacta, como la depositaste. En el caso de Wallah, sí te la van a regresar con rendimiento. ¿Cuánto te van a dar? El 5% de rendimiento anual. No es mucho, pero algo es algo. Así que se agradece porque muy pocos bancos hacen esto. Entonces, en lugar de que tu dinero esté ahí parado sin hacer nada, pues Wallah lo está invirtiendo y te va a regresar algo. Que por cierto, si te interesa esta tarjeta de Wallah, te voy a estar dejando un link aquí en la descripción del video y en el primer comentario para que vayas a abrir tu cuenta bancaria. Ya sabes que también tienes varios beneficios en la cuenta bancaria de Wallah, como por ejemplo el 15% de rendimiento anual. Y también algunas recompensas y puntos por utilizar la tarjeta de débito. Y ya después también puedes acceder a la tarjeta de crédito que acabamos de comentar, la cual también no te cobra nada de comisiones y tienes derecho a recompensas y bonificaciones. Algo que debemos destacar de estas tarjetas de crédito es que, bueno, no te van a cobrar ninguna comisión. No te cobran anualidad, no te cobran penalización por no uso, no te piden un gasto mínimo, nada. Tú puedes tenerlas ahí guardadas y no va a pasar nada, que claro, no es lo ideal. Las únicas comisiones que podrías pagar es lo que ya te comenté hace un momento. Comisiones por atrasarte en los pagos o por dar el pago mínimo. No es ideal hacer esto con las tarjetas de crédito garantizadas. ¿Cuál es mejor de estas dos tarjetas? Creo que las dos cumplen el propósito para lo que están hechas. Ya te lo mencionaba hace un momento. Para poder generar o iniciar un historial crediticio o probablemente para regenerar o reparar el historial crediticio. Solo que recuerda que si tú eres una persona que busca una tarjeta de este tipo para reparar su historial crediticio, no quiere decir que ya contrates la tarjeta garantizada, le metas ahí algunos miles de pesos y la empieces a utilizar y ya, tu buró se va a limpiar. No. Recuerda que el complemento para poder reparar tu historial crediticio y es el más importante es que pagues tus deudas. Si tú utilizas la tarjeta pero no pagas tus deudas, es muy poco probable que tanto la compañía que te está dando la tarjeta garantizada te aumente o puedas obtener otros créditos o nuevos créditos con otros bancos. Así que primero ponte al corriente, paga tus deudas y ahora sí con la tarjeta de crédito garantizada vas a poder ir reflejando un buen comportamiento a tu historial crediticio. Y hasta aquí llegamos con el video de esta ocasión. Espero que te haya gustado este comparativo. Si tienes algún comentario adicional sobre estas dos tarjetas de crédito, déjamelo aquí en la sección de comentarios para poder complementar esta información. También, si tienes alguna duda de estas tarjetas o de cualquier otra tarjeta de crédito, sea tradicional o garantizada, me lo puedes dejar en la sección de comentarios. Voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo, tampoco olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos saludamos la próxima. Bye.